Laudetur Jesus Christus. La conmovedora historia del expastor brasileño, Sidenei Veiga, de la Asamblea de Dios. Traducido del portugués y presentado en voz locuendo para la audiencia en español. Este documental incluye el vídeo eucarístico con subtítulos. Hola. No estoy aquí para hablar mal de la denominación a la que una vez pertenecí. Quiero decirles a todos mis hermanos protestantes, pero no nada más a los de la Asamblea de Dios, sino que también a los bautistas, cuadrangulares, adventistas, presbiterianos y luteranos, a todos, los amo. Tengo razones para amarlos, porque tengo tres tíos pastores, tres cuñados pastores, dos primos pastores, un hermano mío es pastor y mi madre es la directora del Instituto Teológico de mi ciudad. Tengo motivos para amarlos de verdad. Ante esta situación, que voy a discutir aquí, lo hago con mucho cariño, porque, si muchos de mis hermanos protestantes calumnian a la iglesia católica es por falta de conocimiento. Porque su lectura es al pie de la letra. Ante esta situación tengo la oportunidad de decirles que. Fue por María. Cometí las peores calumnias posibles y me siento muy avergonzado. Si alguna vez cometí muchos errores hablando mal de la iglesia católica, y llevando a muchos católicos del catolicismo el protestantismo, lo único que puedo decir como el apóstol Pablo. Lo hice por mi ignorancia. Porque desde mi infancia he aprendido a hacer una lectura fundamentalista de la Biblia, que es, una lectura al pie de la letra. En esta lección me fue absorbiendo una creciente aversión al catolicismo. Me enteré de que la iglesia católica era la Gran Babilonia, la cual se describe en el libro de Apocalipsis capítulo 18, y que el Papa es la bestia del Apocalipsis y el titular del 666. Yo tenía la tarea de sacar a los católicos de ahí, porque estaban en un camino equivocado. Desde el comienzo de mi vida fui criado en el protestantismo y mi formación fue muy rígida, mi madre era presidenta del círculo de oración, directora de orquesta de coro, profesora de la escuela dominical, lo cual exigía mucho de todos nosotros. Llegó el día en que llegué a ser pastor evangelista, y luego pastor titular y comencé a predicar en muchos lugares, especialmente en calles, plazas, ferias, en los clubes nocturnos, en comisarías, cárceles, etc. Luego estuve en el estado de Amapa de Brasil, donde tuve la oportunidad de publicar un libro titulado, La batalla de David y el gigante filisteo. También publiqué otro libro titulado Del exilio al poder. Desde entonces me hice muy popular, y a partir de ese momento empecé a aparecer por la radio, televisión, y de ejercer cierta influencia. Tenía un gran deseo de hacer el trabajo de recuperación de los jóvenes delincuentes en la ciudad de Causueine. Un día al llegar a la radiodifusora de Macapá, como a las 11.30, estaba un hermano quien me esperaba y que sabía de mi gran deseo de ir a la ciudad a realizar trabajos que he mencionado. Él me dijo, mañana viajaré a una reserva de oro cerca de aquella ciudad y si quisiera ir, yo lo dejo allá. Cuando regrese por la noche, lo recojo y lo traigo de vuelta. Le dije, no por ahora, pues estoy sin recursos y no tengo dinero para hacer eso ahora. Y me contestó, pero pastor, ¿no es el señor que dice que para hacer la obra de Dios no se necesita de dinero? Antes de esto a mí nunca me gustó ser desafiado por nada, sobre todo para hacer alguna cosa para Dios y le dije a él, puede pasar y nos vamos juntos. Aquel día yo traía solo 14 reales, pues había pagado 86 reales al programador de la radiodifusora. Como tuve que hacer un trabajo grande, parecía una broma viajar a aquella ciudad solo con 14 reales, y aún así fui. Llegamos a las 9.30 de la mañana y él me dejó frente a una cascada, cerca de la entrada de la ciudad para recogerme por la noche. Al llegar, yo tenía la idea de ir a la casa del pastor, decir mi proyecto y con certeza yo tendría cama, mesa y baño hasta la hora de volver. Y entonces hasta podría conocer la ciudad. Ese era mi plan, pero no sabía que el plan de Dios era otro en mi vida. Y tuve la certeza cuando llegué, después de informarme dónde era el templo de la asamblea de Dios y la casa pastoral. Al llegar allá y saber que el pastor había viajado con su esposa y con su hija a otra ciudad, me quedé con miedo y decepcionado, pues no conocía a nadie. Aún así yo di una vuelta por la ciudad de Causweine, conversé con varias personas, diciendo lo que yo era y lo que pretendía hacer en aquella ciudad. Alrededor de las 11.30 de la mañana yo tenía mucha hambre, cansado y con sueño, comencé a salir de la ciudad. Cerca de unos 200 metros, fui a descansar debajo de un árbol, pues el coche solo vendría hasta la noche y así podría descansar un poco. En aquel momento comencé a hacerme cuestionamientos y pensé, Dios mío, ¿por qué tus hijos tienen que sufrir tanto? Mi vida desde la infancia ha sido en tus caminos, para hervirte, para glorificarte y vengo aquí para hacer un trabajo justamente con niños y jóvenes delincuentes, y ahora yo estoy aquí en esta situación con hambre, sueño, sin dinero, ¿por qué? ¿Por qué tus hijos tienen que sufrir tanto para hacer tu obra? En ese momento, yo levanto la cabeza, en una distancia de unos tres metros y estaba una mujer, morena, de cabellos largos, con una ropa blanca que hasta hoy no sé decir si era una blusa, falda, o un vestido. Ella dijo así, ¿tienes hambre? Yo le contesté, sí, tengo. Ella dijo, vas a viajar. Se aproximó, colocó algo en mi mano derecha, pasó por mi lado izquierdo y ya no habló nada. Cuando abrí la mano, era simplemente un billete de 50 reales. Al ver aquello yo me caí de rodillas llorando. No vi cómo esta mujer apareció y desapareció. Mientras yo estaba de rodillas llorando, iba saliendo un coche de la ciudad yendo hacia Macapá. Era un Chevrolet de 20 de un señor muy conocido, el señor Jacó. Cuando él me vio, paró el coche bruscamente y dijo, Pastor Sideney, ¿qué le pasó? Yo dije, nada. ¿Cómo que no le pasó nada? Dijo él, usted está llorando. Si va para Macapá yo le doy un aventón. Fue el segundo milagro que me ocurrió. Le conté lo que había acontecido, y él comenzó a llorar, él es católico, entonces me dijo. Yo sé lo que pasó, pero no me adelanto a hablarle de esas cosas porque sé que no va a creerlo. Llegué a las 8 de la noche, y le conté todo a mi esposa e inmediatamente después fui para la iglesia. Le conté todo al pastor Moisés, al pastor Natanael, al pastor Sebastián. En esos momentos, yo no podía hablar sin llorar. Ellos concluyeron. Fue un ángel, fue un ángel. Pasaron dos años y un día fui a visitar a mis familiares en la ciudad de Santa Isabel en Pará, donde vivía mi suegro. Ese día 15 de diciembre yo salí temprano por la mañana para la oración en el templo céntrico, y a las 11.30 de la mañana, me detuve bajo un árbol, pues el sol estaba muy caliente, para descansar un poco y regresar a la casa de mi suegro. En la entrada de Santa Isabel de Pará se tiene la imagen de Santa Isabel de Portugal, que es la patrona de la ciudad. Me senté y coloqué la cabeza entre las dos rodillas. Cuando levanté la cabeza y miré hacia aquella imagen que estaba en mi frente, algo diferente estaba aconteciendo allí. Por el frente de la imagen tenía como un manto amarillo, como si un fuego le estuviera quemando. Aquel amarillo de fuego sobre la corona de la imagen tenía un círculo rojo como un sol. Entre la corona y aquel círculo rojo, tenía la letra A. Un guión y la letra M. Me quedé mirando aquello por un periodo de cinco minutos. Exactamente en ese momento, un cuñado mío pasaba por allí y me ofrece llevarme en su bicicleta. Antes de ir a la bicicleta, yo volví la mirada para la imagen de Santa Isabel de Portugal, pero ya no tenía nada de diferente. Estaba del mismo modo como estaba anteriormente. Me quedé perturbado y confuso. Al llegar a la casa de mi suegro, le conté todo a mi esposa. Ella me dijo, saliste en ayunas en la mañana para orar, ¿verdad? Le dije que sí.